Quiero mostrarles en el taller de la Escuela de Aeromodelismo uno de los trucos del aeromodelista para darle equilibrio al aeromodelo de vuelo libre. Se llama ángulo diedro y es este quiebre que tiene aquí el ala y este otro que tiene aquí. Son los dos ángulos diedros que hacen que el ala cobre cierta estabilidad lateral y que se los utiliza justamente para que el aeromodelo una vez que lo hemos lanzado que ya no está en nuestras manos pueda equilibrarse frente a las condiciones de viento o de brisa o de ráfagas en el campo. Soy Jorge Gismondi en la Escuela de Aeromodelismo La Plata. ¡Hasta cada momento!